esto sucederá en el capítulo 181 de la telenovela lo que la vida me robó alejandro sorprende a monserrat comprándole un carro último modelo ella le agradece mucho el vendedor les pide que lo acompañen a un lugar para que puedan firmar la documentación mientras que José Luis aparece en este lugar Macario le da orientaciones a Kevin para que pueda atender el negocio este en su primer intento fracasa pero Dominga les llama la atención a ambos ya que están muy precipitados además les comenta que Esmeralda acaba de llegar al lugar con un joven bastante atractivo Macario celoso le pide a Dominga que le enseñe a Kevin mientras que él va a atender a los clientes Kevin le comenta a Dominga que Macario estaba celoso Dominga le expresa que a ella le gusta mucho que él haga eso Macario le ofrece su servicio a Esmeralda y a Eric ellos ordenan un capuchino para cada uno sin embargo Eric le hace saber a Esmeralda que escribió una carta para ella ella se pone muy contenta así que le pide que se la cante él empieza a cantarla mientras que todos en el restaurante se detienen a observarlo Refugio se molesta al saber que José Luis le dañó el carro a Monserrat y aparte la humilló Dimitrio le manifiesta que lo hizo pero que no quiere admitirlo sin embargo Refugio le expresa que desconoce bastante a José Luis ya que sabe que él no sería capaz de hacer esas cosas aún así también le expresa que en parte lo entiende porque le está sucediendo lo mismo con Esmeralda ya que se niega a volver con él y sobre todo porque conoció a otro hombre Dimitrio se sorprende mucho Refugio le sigue contando que es un joven músico forastero Dimitrio lo reconoce de inmediato así que le expresa que canta bastante hermoso Refugio le aconseja a Dimitrio que busque a Josefina y lo intente nuevamente con ella pero este le dice que está loco ya que ella se piensa casar con Adolfo Macario le llama la atención a Dominga por estar tan entretenida viendo a Eric ella le responde que él canta muy hermoso además que la gente que ha llegado al negocio es al saber que él estaba cantando Esmeralda lo felicita y le pide su sombrero Dominga también lo felicita Esmeralda le expresa que recogió bastante dinero él exclama que ganó mucho más que cuando toca al aire libre Esmeralda le propone que hablen con Monserrat para que le permita tocar en el lugar Dominga le hace saber que ella personalmente se lo dirá Alejandro le avisa a Monserrat que se irá a hacer otras vueltas ella le dice que ella va a buscar a Laurito Ezequiel es proclamado por el pueblo este les agradece y empieza a dar sus respectivas propuestas sin saber que Adolfo lo está vigilando a la distancia él sigue hablando para el pueblo pero al instante recibe un disparo María llega a la hacienda haciéndose pasar por Monserrat así mismo se lanza sobre Alejandro Monserrat por su parte está muy contenta con su nuevo carro pero al mirar por el espejo logra ver a José Luis así que se asusta mucho y choca de inmediato Alejandro manda sacar a María de su hacienda pero ella le expresa que es su esposa José Luis está muy preocupado porque Monserrat no reacciona Carlota está muy angustiada por Ezequiel este le hace saber que sabía que algo como eso iba a suceder pero uno de los oficiales les hace saber que ya cubrieron la casa para que él llegara a salvo pero ahora debe atender otra emergencia Carlota reniega de eso pero el oficial le hace saber que Monserrat tuvo un accidente Carlota se sorprende mucho así que exclama que saldrá de inmediato Ezequiel le exige que se quede ya que sabe que Pedro es quien está provocando todo incluso porque sabe que él puede hacerle mucho daño también a ella José Luis le pregunta al doctor cuál es el estado de Monserrat este le comenta que fue un golpe bastante leve José Luis entra a ver a Monserrat ella lo acusa de haber ocasionado su accidente pero José Luis se hace el desentendido Monserrat le pide que ya pare de mentir pero José Luis trata de engañarla diciéndole que está alucinando incluso la amenaza diciéndole que ese es otro punto más a su favor ante el juez para quitarle la custodia de Romina Adolfo le informa a Pedro que Ezequiel ya pasó a la otra vida este lo felicita y le hace saber que le concederá unos días más a Josefina Adolfo le advierte que no le va a permitir que se acerque a ella además que ya no va a cumplir con sus órdenes pero Pedro le grita que él es quien da las órdenes Víctor le hace saber a Nadia todo lo que le pasó a Monserrat Susana le avisa que la comida ya está lista Alejandro llega a ver a Monserrat ella le cuenta que venía en el carro cuando vio a José Luis detrás de ella Alejandro exclama que le pondrá un fin a esa situación Monserrat le estresa que cada día José Luis le advierte que le va a quitar a su hija y tiene mucho miedo de ello María llega ante Pedro este le exige que se siente en el suelo ella le pregunta qué le sucedió a Ezequiel este le hace saber que sabe muy bien que Adolfo jamás le va a desobedecer pero ella le dice que ni siquiera Adolfo debe saber que ella lo está ayudando Pedro le deja en claro que está muy agradecido con ella pero que en algún momento ella va a tener que deshacerse de Adolfo María le manifiesta que Adolfo nunca le salvó la vida porque él sí cumplió con su orden en aquel entonces pero no sabía que el arma no tenía balas ya que Ezequiel era quien había planeado todo así que le promete que ella se va a vengar de Adolfo Pedro le pone a María a ver las noticias Adolfo y Josefina también se encuentran viéndolas el periodista informa que Ezequiel sufrió un atentado pero que sigue vivo Graciela conversa con Nadia ella le cuenta que Montserrat tuvo un accidente pero que todo está bien además le da todo su apoyo pero Graciela le pide que no finja con ella ya que no le gusta la hipocresía Nadia le expresa que se lo está diciendo de todo corazón así que Graciela le pide que entonces hable con Montserrat para que pueda perdonarla antes de que ella muera Nadia le promete que hablará con Montserrat José Luis habla con Ezequiel y le pide que coloque seguridad a su casa este le responde que ya contrató un personal bien capacitado incluso José Luis le dice que son tan capacitados que ninguno vio a la persona que se lo hizo Ezequiel le contesta que el alacrán siempre supo dónde esconderse pero José Luis le contrarresta diciendo que él había dicho que Pedro era el alacrán Ezequiel le confiesa que él mintió José Luis le pide directamente que le diga quién es el alacrán este le pide que lo ayude a salir discretamente del país y le contará cada detalle pero José Luis le menciona que también pudo ser otra persona y no precisamente el alacrán Ezequiel le pregunta qué se está refiriendo pero José Luis le dice que como figura pública está expuesto a todo Ezequiel le pregunta si de verdad no lo va a ayudar José Luis le expresa que él es muy traicionero Monserrat llega a casa con Alejandro ella saluda a todos Alejandro les cuenta a todos que José Luis fue quien provocó ese accidente y cada día siente que éste está más aliado con Pedro Monserrat atiende a sus hijos Laurito le pregunta si se siente bien ella le cuenta que el doctor le recetó muchos abrazos de sus hijos para poder curarse Victoria le dice que ella no es su hija pero que también la va a abrazar para que ella pueda curarse Dimitrio llega a ver a su madre ella le pide que conversen un buen rato pero éste le responde que sólo quería saber cómo estaba José Luis le cuenta a Refugio que Ezequiel le confirmó que Pedro y el alacrán no son la misma persona y quiere huir del país Refugio le expresa que quiere hablar con él como amigos José Luis le da todo su apoyo Refugio le pregunta acerca de la camioneta de Monserrat dañada y pintada con una frase pero José Luis le dice que él no lo hizo Refugio le manifiesta que él le cree además le pide a José Luis que investigue todo sobre un tal Eric un músico que toca en la plaza José Luis le menciona que él lo ha visto en pocas ocasiones y considera que es una gran persona Refugio le dice que él siempre para acerca de Esmeralda y no quiere eso él le promete que lo va a ayudar pero sólo si él lo protege diciéndole que él estuvo en horas de trabajos durante ese día Refugio le pregunta si él está protegiendo a Pedro pero José Luis le aclara que no tiene nada que ver con eso María llega a la escondida Esmeralda le pide que no vuelva más pero ella le expresa que no lo hace por dinero sino porque le gusta bailar Esmeralda le pide que entonces se cambie de inmediato Monserrat le pregunta a Nadia y a Rosario dónde está su marido Rosario le hace saber que ellos se fueron porque ella había dicho que el responsable era José Luis Monserrat se molesta mucho porque ella le pidió que dejaran las cosas así Refugio insiste en preguntarle a José Luis si realmente tiene tratos con Pedro pero éste le dice que no están en horas de trabajo En ese momento llegan Alejandro, Víctor y Dimitrio Ezequiel le informa a Carlota que ha renunciado a la candidatura Ella le dice que no lo hubiera hecho pero éste le hace saber que Pedro está vivo y deben irse de inmediato del país Alejandro encara a José Luis reclamándole por haber provocado el accidente de Monserrat Refugio le pregunta a José Luis de qué está hablando pero éste le pide que le diga a todos que ellos estaban juntos en horas de trabajo Refugio le hace saber que con la vida no se juega y esta vez no está dispuesto a apoyarlo así que le responde a Alejandro que ellos no estaban juntos Ezequiel llega bastante alarmado porque no encuentra a su empleada pero para su sorpresa Pedro tiene a Carlota con la intención de quitarle la vida Hasta aquí este avance Si te ha gustado déjanos un like y una subida